Música Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted, abusó Hasta ahí Ernesto, ¿qué hay? En 33 años que vamos a llevar ahora, ha sido como yo te diría mi mano derecha, entonces estoy bien respaldada Celia, esa armonía es las 24 horas, ¿cómo? Esa armonía entre ustedes es las 24 horas Las 24 horas, ay gracias a Dios, hay más roca madera Eso nunca se acaba, esa armonía, ¿no? No, ¿y por qué se va a acabar? No, no, podemos tener, al principio, tú sabes, cuando tú te casas Los dos primeros años es de ajuste y eso Pero después que ustedes tengan una comunicación con la que tenemos Pedro y yo No hay por qué, no tiene por qué acabarse la armonía Nosotros nos acostamos hablando y nos levantamos hablando Y nos saludamos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo me hiciste hoy? No, nosotros nos llevamos bien y parece que nos vamos a llevar así hasta que, por lo menos, hasta que yo me vaya Es que hasta que tú te vayas, nos vamos juntos Él se quiere morir primero que yo para no sufrir el dolor Y yo quiero la misma cosa, bueno, pues vamos a hacerlo juntos Y él nunca va a ninguna parte, nada más que a donde yo voy Las otras cosas no me van a poner Que hay que ir al banco a hacer cualquier transacción y eso Y yo siempre voy con él Me quedo yo en el carro y él entra Si hubiera que firmar algo, pues bajo yo Junto con él Pero eso de ir, no Y cuando, por ejemplo, mira, hay un detalle muy bonito Nosotros tenemos una televisión en el cuarto, ¿no? Si Pedro está viendo, por ejemplo, el boxeo Bueno, el boxeo me gusta Pero si está viendo el béisbol y eso Que él llegó primero al televisor Eso yo no lo quito de ahí Hasta que me dice, cambia si tú quieres ver otra cosa Y exactamente eso se ve conmigo Si yo estoy viendo un programa, pues él no, no lo quita A lo mejor se une a mí O se duerme, quién sabe Pero nosotros hasta en eso nos respetamos Yo conozco a alguien que fue a una clínica de esas Cuando vivía en España Y ahora luce, porque lo conozco de años Luce mayor que la edad que tiene Porque esas cosas son Te ponen a dormir como 15 días, no sé qué Y después te sacan de ahí Y entonces aquella piel Tú no siempre sabes cómo va a reaccionar la piel tuya Se marchita Y yo viendo eso digo, pues nunca Ni tampoco me he dado por la cirugía Tengo miedo a la cuchilla O sea, no precisamente a la cuchilla A la anestesia Que no es muy buena Tú sabes que la anestesia es fría Y yo tengo miedo Hacerme una cirugía Que en la cara de donde uno más bien se la hace Y que me afecte Tú sabes, las cuerdas bocales Entonces yo toda la vida he sido fea Desde que nací Y el público me ha aceptado así Y yo quiero Seguir viviendo Y envejeciendo con dignidad ¿No me entiendes? ¿Qué casos tienes? Tú te vas a caer regla aquí en la cara Pero las manos en las mujeres dicen mucho Así es que yo Y no critico a nadie El que se lo quiera hacer Que se lo haga Porque para eso Lo han inventado Pero yo no Yo no, gracias a Dios No se me ha ocurrido Bueno, pero ¿Cuál es la clave entonces Para mantenerse así? Para conservarse De la manera que yo te Ah, yo no sé Debe ser trabajando No pasando malas noches Yo no fumo Nunca he fumado Yo no tomo Esos palos de ron Que se da la gente Yo no Yo un día estoy en un restaurante Y me tomo una copa de vino blanco Y punto A lo mejor me tomo dos Pero punto En el restaurante Ahí en el hotel Mira, ahorita fueron a ver La refrigeradora Pura agua Seis botellas de agua Y unas gorditas así Pura agua Pedro y yo toco Entonces yo creo que eso es parte Del cuidado que uno debe tener Para Sobre todo los cantantes No, yo no voy Mira Ni a fiestas ni nada Porque no disfruto Empezando que hoy Las cámaras están tan baratas Todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo Y entre lo que firmas El autógrafo Y te tira fotos Estás trabajando Pues me quedo en mi casa Ni siquiera si es una fiesta familiar No No hacemos fiesta ¿A qué? Ni siquiera qué Si es una fiesta familiar Yo visito una señora Que es puertorriqueña Y ella cocina muy sabroso Y nos lleva a su casa Por ejemplo Un domingo Y nos ponemos a jugar lotería Ustedes Saben lo que es jugar lotería, ¿no? Que se cantan unas bolitas y eso Pero ella no invita a casi nadie Vamos Pedro, mi hermana Yo, mi cuñado La hija de ella Entonces así sí me gusta Pero hay gente que te invita Para que El mundo sepa Que es amigo tuyo Y entonces llena la casa de gente Y ahí es donde viene Aquella gente que no sabe De esto Que uno está Ya saturado De tanto público Entonces, ay, no va a cantar un numerito Ay Y este Fírmeme el papelito Y no sé Entonces Me quedo en mi casa Me quedo en mi casa Los papelitos yo los firmo Aquí en el hotel Pero hay un día Que uno tiene Que tener su privacidad ¿No? Para ustedes los periodistas Dicen que no Pero sí hay que tenerlo Pero somos tremendos ¿Verdad? Son tremendos Son candelas Lo que pasa es que nosotros No podemos sacarle a ustedes Un montón de cosas Que tienen peores que nosotros Y el día que yo como un periódico Tú verás Arde Troya Pero a donde llegas Nos escribes ¿Eh? A donde llegas Nos escribes Pues sí, pues sí Como no siempre hago tiempo Hago mi tiempito ¿Y eso no es muy dispendioso, Celia? Puedes escribirle a periodistas En todas partes del mundo No Porque en todas partes del mundo Los periodistas Se preocupan por mí Ayer mismo No sé si te enteraste Que dijeron que yo me había muerto Estando en Cali cantando Dijeron que yo me había muerto En New York Y Y bueno Me llamaron de todas partes De todas partes de Venezuela Que fueron de primero De Curacao De México De Puerto Rico Entonces, claro Lo único malo fue que En Venezuela salió En las primeras planas De dos o tres periódicos Y Me da mucha tristeza Que Realmente Hayan fallado así Porque yo pienso Que la prensa Debe primero Corrorar Una noticia como esa No porque yo Ya te dije Que no le tengo miedo a la muerte Y si me morí Me morí Pero suponte tú Que una tía Que yo tengo Que tiene 90 años Y que me crió Oyer esa noticia Se moría ¿No me entiendes? Entonces Este Me imagino Que cuatro, cinco, seis días Estaré en la prensa Mira Celia Cruz Ayer pusieron aquí En el tiempo Celia Cruz La mataron en Venezuela Y resucitó en Cali O sea que Tú me entiendes Entonces esa misma gente Que ha puesto eso Quiere decir Que se preocupó por mí En la radio Dice que hicieron Sobre todo en Venezuela Fueron de primero Hicieron programas Completos míos Que bueno Así me promocionaron ¿Te das cuenta? Y no me puedo sentir mal Lo que me da pena Que hayan dado Una noticia Periódico seriosa Una noticia Que no es cierta ¿No da miedito Cuando no lo dan por muerto? Chico no No Porque que no estoy muerta Yo no estaba muerta Yo estaba allá en Cali Nada Claro yo dije Que tengo una amiga En Venezuela Dije Cúmprame todas las portadas Estas Porque quiero ver Que se siente Cuando uno falleció Fulano Se llamaba Celia Caridad Cruz Alfonso Dicen que Están muy bonitos Los escritos ¿Quién quiere vivir De ilusiones Que terminarán Besos con maravillos Las intenciones No me tocarán Bueno yo soy católica Yo voy a la iglesia Yo viajo con Los santitos míos Que son los Por ejemplo La Caridad del Cobre Que es la patrona de Cuba Viajo con un santo Que se llama Santa Bárbara Con San Lázaro Tiene dos perritos Pero siempre se me cae uno Viajo con La Virgen de las Mercedes Y también Llevo siempre Un San Judas Tadeo Y un José Gregorio Hernández Que fue un médico venezolano Que tiene una historia Muy triste También viajo con esos santitos Así de este tamaño Los compro En Miami Que hay muchas botánicas Entonces voy a la iglesia Un combo grande De santos Ya no Yo los llevo Porque imagínate Fíjate que el avión Yo los lleno con ellos Entonces Este Les pido siempre Siempre Les pido Y yo creo que me conceden Muchas cosas Sobre todo Tranquilidad ¿Tú eres de las que Todas pequeñas cositas Se las pides a ellos? No debe ser No debe ser Porque hay mucha gente Pidiendo y los vuelve loco Yo les pido mucha salud Ahora mismo Que vamos a montar avión Que me lleven Con bien Que me hagan llegar A mi casa bien Esas cositas Pero por cualquier Quítame esta pajama No debe ser